La locura de los Stigmans, la serie que no tiene ni un poquitito de sentido. Ayúdame, ayuda, 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 ¿por qué no me ayudas? A ver, ¿qué piensas hacer ahí? Estás colgado, en serio, ¿crees que te voy a ayudar? No sirves para nada, ¿por qué no mejor te caes y ya? Oye, ¿por qué no mejor tú te caes? Tú deberías caer, porque es que no tiene nada de sentido que tú no te caigas. O sea, mira, estás en una plataforma flotante, o sea, no tiene nada de sentido. ¿Ah, sí? ¿Crees que yo no me voy a caer? Bueno, es que yo sí tengo muy bien el equilibrio. O sea, míralo, está muy bien puesto. ¿Eh? ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Ayúdame, 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 ayúdame. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Ya vas a ver con esto. No, no, no es traicionado, no, yo vas a ver, te voy a... ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! Eso te pasa, bobo. ¿Pero qué? Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Estás comiendo azúcar? No, papá. ¡Estás diciendo mentiras! ¡Claro que no, papá! ¡Estás diciendo un montón de mentiras! Sí, papá. Mejor me voy de aquí. No por mucho tiempo. No, no, no. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me mentiste! Ven para acá, te voy a dar tu merecido. ¿Por qué nadie me quiere ayudar? ¿Eh? ¿Pero qué cochinones es ese vato? Se está echando pedos, sin sentido. ¡Hala! ¡Me warme, verdad! ¡Me warme, verdad! ¡I ¡Me warme, verdad! ¡Me warme!